En enero de este año, los fiscales supremos estaban divididos en dos bandos opuestos. A un lado, Gladys Echaíz, Pablo Sánchez y Pedro Chávaro. Y al otro, Carlos Ramos Heredia, José Peláez y Zoraida Ramos. ¿Cómo podría ser el primo fiscal de la nación así? Dos fiscales supremos que estaban en contra de la posición que finalmente primó para la elección de fiscal de la nación. Es decir, la posición de Carlos Ramos. Exacto. Fueron separados de la fiscalía para que en su momento de la votación no significaran, digamos, un peso contrario. Echaíz fue designada contra su voluntad como representante de los fiscales ante el Jurado Nacional de Elecciones. En la práctica, fue exiliada a ese puesto, lo que no le permitiría votar. Entonces se comprenderá que yo no puedo hacerme partícipe de esto. ¿Y cuál será su próximo paso? Mire, si esto no lo arreglan de oficio, yo estaría en las próximas horas presentando mi renuncia al Ministerio Público. Finalmente, en un caso inédito, Echaíz renunció a la fiscalía. Cuando se reúne una junta de tres, diciendo que son mayoría en un total de seis. Y entre tres adoptan acuerdos que comprometen a los demás. Y fue reemplazada como representante al Jurado Nacional de Elecciones por el otro fiscal que podía ser un impedimento para Carlos Ramos Heredia, Pedro Chávar. Ramos Heredia tenía así en los hechos el camino allanado de fiscal de control interno a fiscal de la nación. Antes, sin embargo, debía dejar su impronta en Ancash.